Abogado de la Sociedad Perona de Derecho Ambiental, Dr. Castro, le preguntaba acerca de, ya en cifras, se hablaba de gente desplazada, de población desplazada en la zona de la frontera de Brasil por efectos de este acuerdo energético de la construcción, mejor dicho, de centrales hidroeléctricas y también de zonas que podrían ser deforestadas, ¿no es cierto? Y se habla por lo menos de cinco departamentos del país que serían afectados por este problema. Sí, efectivamente, el acuerdo lo que establece son condiciones regulatorias para la construcción de centrales hidroeléctricas en la Amazonía peruana y de las líneas de transmisión correspondientes. Esta infraestructura tiene enorme impacto porque se trata de centrales hidroeléctricas que supondrán, por lo menos en dos de ellas, un cierre del río. No son centrales de paso, sino un embalse significativo de áreas de bosque amazónico. Se estima alrededor, en total de estas cinco, alrededor de 75 mil hectáreas de bosque amazónico inundado. Esto implica no solamente pérdida de biodiversidad, sino también desplazamiento de la gente que ahí habita. Ahora, la cuestión es la siguiente. ¿Cómo es que efectivamente en el Perú, que en donde no hay ninguna experiencia previa, históricamente hablando, de capacidad de gestión y de evaluación de proyectos de esta magnitud, vamos a garantizar que efectivamente los impactos que puedan producir inversiones de naturaleza sean los menores posibles? ¿Y cómo es que podemos encontrar alternativas además a este tipo de intervenciones? Y finalmente, si es que las opciones son inevitables, pues, ¿cómo es que se va a compensar adecuadamente el tema? Experiencias internacionales que están en el informe mundial de la Comisión de Represas, claramente nos ofrecen lecciones, que lamentablemente existe una brecha significativa entre esas lecciones y grandes impactos, versus lo que está contenido en el acuerdo en donde se ha obviado establecer condiciones claras para efectos de garantizar atender estos años. Corredo, ¿hay indicadores de cuánto es el impacto de una central hidroeléctrica en la Amazonía? ¿Cuánto contamina, por ejemplo? Bueno, se estima, en términos de contaminación, porque hay que diferenciar lo que es inundación de bosque, pérdida de diversidad de lo que es contaminación. La contaminación estaría muy marcada por el lado, en primer lugar, por la generación de gases de efecto invernadero. En la medida que se inundará bosque, habrá un proceso de putrefacción de materia natural y esto genera metano. El metano es 20 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Y se estima que, comparándolo entre lo que es una central hidroeléctrica en la Amazonía, versus una central hidroeléctrica de carbón, es de alrededor de 5 veces más que una central hidroeléctrica. Y una central de carbón. Esto está demostrado en base a estudios internacionales. Por otro lado, aparecen también procesos vinculados a lo que es la afectación de generación de mercurio, que estaría acumulándose igualmente y afectando a recursos hidrobiológicos, de los cuales depende la población nativa. Ese es otro problema de contaminación también que debe asegurarse. El otro elemento es de que las estudios de impacto ambiental deben realizarse en toda la cuenca, tanto la parte alta como baja. Esa es la condición mínima, para efectos de que las obras contemplen el menor daño posible. Actualmente, de acuerdo a los estudios de impacto ambiental que están haciendo en Inambar y Paquisapango, todo indica que no se está considerando toda la cuenca, lo cual es una grave omisión. Recordemos que parte de los reclamos del paro de la víspera, pues en la mercurio, justamente tenía que ver con el tema de este acuerdo con Brasil. Así que vamos a ver finalmente, doctor Castro, qué es lo que pasa en los siguientes días. Vamos a decir que con eso finalmente toma la opción de discutir ese tema legislativo y que esto, por lo menos, llegue a un buen final, ¿no es cierto? Que es lo importante. Y contribuye a una política de Estado más sostenible en este materia. Correcto. Y otro caso, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Y hemos estado con el otro Mariano Castro, que es abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, también dedicado a la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur, de la UG Sur, me despido de ustedes hasta este lunes a las 7.40 de la mañana en el Portal Financiero. Continúen ustedes con Carle Carlos en 19. Y lo mejor de la información, que pasen, sobre todo los papás, un excelente Día del Padre. Permiso.